Ahí viene. ¿Qué tal? Te está mirando. Jefa, míralo tú también. Ahí viene. Tu cabello está hermoso hoy, Dafne. ¿En serio? Sí, fabuloso. El lápiz de labios funcionó. Ya te reconoce, jefa. Sí, lo sé, lo logramos. Luquille, ¿qué ocurre? ¿Por qué me pediste que viniera? ¡Tarán! Mira. ¿Eso qué es? La llave de nuestra casa. ¿Qué? ¿Qué casa? La que acabo de comprar. Ahora tenemos una casa bonita. ¿Puedes creerlo, Orhan? Nuestra casa. Nuestra. ¿Acaso no te pone feliz? ¿No estás feliz? Luquille, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Cómo es posible que hayas hecho algo así? Era el dinero de ambos. ¿Cómo pudiste gastarlo sin mi permiso? No lo puedo creer. Pero esta casa también es de ambos. No es solo mía. Viviremos juntos, cariño. Orhan, mi vida, por favor, no me desanimes ahora. No puedo evitar comprarla. Y a ti también te encantará cuando la veas. Por favor, sonríe. Sonríe para mí. Mira, es como una mansión. Oh, Ruquille. Vamos a verla. Buenos días. Muy buenos días, señor. Señor, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Rosas, orquídeas, margaritas. Tenemos todo tipo de flores. Otro cosas, margaritas, petunias. Llevaré un par de cada una. Claro, señor. Voy a preparar un hermoso ramo. Ella va a caer a sus pies. Ojalá. Ahora, espero que sí sé y que regrese. Ay, Orhan, es hermosa, ¿verdad? Cariño, pero es muy grande. No podemos solventar los gastos de una casa como esta, Ruquille. Amor, no pienses en eso. Es muy simple. La arrendaremos. No tenemos que vivir en ella. Será como tú quieras, Orhan. Ya tenemos la casa, el resto no importa. Lo sabía. Sabía que no había hecho nada. Jardín blanco. Ceref me pidió que te cuidara y que no te perdiera de vista. Ha estado muy preocupada por ti. Es imposible que una madre no se preocupe. Sí, a mí también me preocupa mi hija. Fue un error enviarla a la mansión. Ahora necesitas pensar con calma, Gumus. Fue una muy buena decisión. Son para ti, aunque no sean tan bellas como tú. Déjame ponerlas en agua para que no se marchiten. Te las enviaré a tu habitación más tarde. De acuerdo, muchas gracias. Gumus, discutimos por algo sin sentido. ¿Qué quieres decir? Hablé con Nigan y no pasó nada entre nosotros. Solo dormí abrazado a mi hijo. Te estoy diciendo la verdad, Gumus, créeme. Pregúntale a Nijal si quieres. Por favor, dejemos esto de lado. Y mírame a los ojos como antes. Durmamos juntos hoy. ¿Sí? Por favor. No me voy a mover de aquí. Gumus, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no me crees? No, no es eso, te creo. De verdad, te creo. Pero eso no cambia nada. ¿Pero qué quieres decir con eso? Finalmente no te engañé. ¿Acaso no te importa? No pasó nada entre ustedes. Pero pudo haber pasado. Hasta tú dudaste, Mehmet. Sí, pero yo no... No se trata del engaño solamente. ¿Acaso te has preguntado alguna vez por qué estuviste allí esa noche? ¿O por qué me has herido todo este tiempo por Nijan? ¿Tienes una respuesta para eso? Puedes cambiar todo lo que hemos pasado. Todo lo que hemos peleado. No ha sido solo esa noche. Mehmet, me has hecho mucho daño. ¿Quedan habitaciones? Eres terca. Pero yo también soy muy terco. No me voy a dar por vencido, Humus. Entonces te gustó, ¿verdad? Sí, es bonita, cariño. ¿Quieres decir que me perdonas? Sí, esposa mía. Cariño, qué buen corazón tienes. Espera a que veas el baño. Hola. ¿Puedo ayudarles? No. Hemos venido a ver nuestra casa. Al parecer se han equivocado. Esta casa es nuestra. Esta no es su casa, señora. Usted está equivocada. Eso es imposible. Acabamos de comprarla. Ay, Dios. ¿Qué diablo significa esto? Ah, ya sé lo que les pasó. Se equivocaron. Esta es la ocho. Claro, lo sé. La nuestra es la ocho. Bueno, ¿puedo ver su escritura, por favor? Dame tu escritura, cariño. La misma dirección. El vendedor es el mismo. Espera. Está falsificada. ¿Qué? Imposible. No, no. La suya no. La nuestra. ¿Qué estás hablando, Orhan? Te estafaron, Ruquille. Perdimos el dinero. Ruquille. Ruquille. Amor. Ah, ya llegaron. Bienvenidos. Muchas gracias, hija. Ven con la tía, pequeña Melek. Ay. ¿Gumus también viene? Gumus no vendrá de Irruba. ¿No va a venir? ¿Qué quieres decir? La situación es muy complicada. Sencillamente no pudimos convencerla. Gumus está muy afectada. Ay, Dios. ¿Tan mal están las cosas? Así parece, hija. La puerta no es para hablar de estas cosas. Ay, qué lástima. Déjeme ayudarla con esto. ¿Qué haces, Mehmet? Déjame en paz. No, claro que no. Esto es por parte de la casa. Cualquier entretención es sin costo para usted. ¿No me vas a dejar en paz? Detente, hombre, por Dios. ¿No te divierte? No, Mehmet, claro que no es divertido. Dime que me amas y que me perdonas y me voy a detener. No, Mehmet, ¿crees que voy a perdonarte con estos jueguitos ridículos? ¡Ya déjame! Entonces ya verás. Ay, basta. No puedo creer que estés haciendo esto. Déjame tranquila. No te voy a perdonar. ¡Basta, Mehmet! Vamos. ¡Eres un idiota! No te voy a perdonar. No. No te voy a perdonar. No. 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 Gracias por ver el video.